Este es el Grupo Folclor y Coherencias de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón, que se encargará de acompañar la carroza de la Municipalidad en el desfile del Festival Luces del Valle el próximo 3 de diciembre. Este año la carroza tendrá un motivo muy particular, el 85 aniversario del cantón y no tendrá personajes, por lo que los organizadores le solicitaron a este grupo que participe con bailes alusivos. Ya en el grupo trabajan para iniciar los ensayos. Si Dios quiere vamos a estar acompañando la carroza en el Festival Luces del Valle, ahí vamos a estar igual terminando esto, empezamos lo que son los ensayos para dicha presentación y vamos a llevar si Dios quiere lo que es música generaleña. Actualmente también buscan el vestuario. Ahorita más que todo estamos buscando lo que es el vestuario, que vaya acorde también con lo que es regional, más que todo, que es lo que nos queremos enfocar. Entonces vamos a buscar todo lo que es regional, justificar bien el traje, investigar, decir por qué tal traje y todo, para tener criterios para usar el traje y que sea acorde a lo que es la región de Pérez Celedón. Y también nosotros nos extendemos al CELAU, CED regional, BRUNCA. Tenemos también que tratar de ver un poco, no solo lo de acá, sino también lo que es de allá, de toda la región BRUNCA. En el caso de la música buscarán de Alfonso Quesada Hidalgo. Vamos a buscar música de él, casi que la que es original, original, porque si hay algunas que son como arreglos y cosas así, pero vamos a buscar y montar, ojalá lo más alegre que se pueda, la música y representarlo de la mejor manera, la música de don Alfonso. El grupo lo conforman 10 parejas. Orgullosos también porque es trabajo que todos tenemos, tanto de mi parte como lo que es el grupo, es trabajo que tenemos nosotros ya cinco años de estar trabajando y que nos tomaran en cuenta para acompañar la carroza, es algo lindo e importante para el grupo. ¿El grupo son solo estudiantes? Ahorita hay unos egresados de la U, pero sí, todos son estudiantes o han sido estudiantes. Así que el desfile, el festival, el grupo Herencia también tendrá su participación.